Un fiscal especializado de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional Meta imputó al señor Marco Yesid Hernández como presunto responsable del delito de concusión en concurso homogéneo. La investigación permitió establecer que el delito se habría cometido cuando el procesado se desempeñaba como inspector de higiene y sanidad del municipio de Puerto Concordia Meta entre los años 2019 y 2020. Labores de policía judicial evidenciaron cómo el señor Hernández Cruz habría abusado de su posición para hacer exigencias económicas y pedirles dádivas a los propietarios de dos establecimientos de venta de carne en el municipio. Al respecto, fue posible determinar que el procesado, al parecer, exigió a los dueños de los establecimientos comerciales sumas entre los 20 mil y los 200 mil pesos, además de la entrega de distintas cantidades de carne para no clausurar los establecimientos. Los actos de investigación evidenciaron que las exigencias ilegales serían sustentadas por el implicado en el incumplimiento de la normatividad y como una manera de no cerrar los establecimientos de comercio. La Fiscalía habla con resultados.